Más se paró, más se paró, más se paró Deberíamos haber marcado otro con haber sufrido tanto No, si, pero... Carlitos, ¿el Paul te dejó condenado a ti? Bien, Carlitos, bien, Carlitos ¿Qué haces con un camiseta perdió? Carlitos, ¿no? No, hasta más de llegar el último partido, ¿no? Si, que cuando. Lo sé, lo sé. Meu, está suelo. Tengo un saludo, mojito, cómame. Llegaron es para que, porque no pueda volar. Levanta. Levanta ya, muy bien. ¿El Iván? ¿El Iván? ¡El Iván, oye! Vamos Iván, vamos Iván.